buenas tardes desde texas public radio yo soy pablo de la rosa con las noticias de todo el estado de texas gracias por acompañarnos un hombre en dallas que no estaba de acuerdo con que su novia se realizara un aborto le disparó fatalmente en un estacionamiento gabriela gonzález de 26 años había regresado la noche anterior de colorado donde había ido a someterse al procedimiento desde que texas prohibió los abortos realizados después de las seis semanas de gestación en 2021 y se anuló roe versus wade los abortos se dejaron de practicar en el estado casi por completo un vídeo muestra que después de que gabriela ignoró a su novio harold thompson de 22 años durante una conversación en el estacionamiento donde se encontraban él le disparó le disparó varias veces y huyó el sospechoso fue encarcelado por un cargo de asesinato la ciudad de laredo ha extendido su declaración de desastre por tres meses adicionales tras el fin del título 42 la semana pasada el alcalde víctor treviño firmó la declaración a principios de este mes los funcionarios de la ciudad dicen que la extensión permitirá a la ciudad seguir brindando apoyo a los migrantes a través de agencias no gubernamentales laredo se mantiene en fase uno de su plan de respuesta a la inmigración en la que menos de mil migrantes son liberados diariamente de los centros de procesamiento federales a las organizaciones no gubernamentales defensores de la comunidad asiático americana dicen que la respuesta de las autoridades al tiroteo masivo en allen no fue suficiente y están pidiendo a la policía que investigue el tiroteo como un crimen de odio la mitad de las víctimas que murieron en el tiroteo eran de ascendencia asiática y la mayoría de las víctimas eran personas de color pero la policía dice que el tirador tenía como objetivo el sitio del tiroteo y no a un grupo específico lily true la directora ejecutiva de asian texans for justice dice que las autoridades mostraron una falta de comprensión en cuanto a los prejuicios especialmente los que hay contra la comunidad asiática true dice que la respuesta muestra un patrón de desestimar incidentes violentos incluido el tiroteo del año pasado en el coreatown de dallas se han triplicado las declaraciones juradas de perros peligrosos desde febrero en san antonio animal care services informó el martes que el aumento se debe a una mayor conciencia pública tras el reciente ataque mortal a un anciano de 81 años en la ciudad el número de declaraciones juradas mensuales de perros peligrosos o agresivos aumentó de un promedio de 21 al mes a 58 en marzo y abril se designa como perro perros peligrosos a aquellos que muerden o amenazan a personas si se requiere una declaración jurada de un testigo para la designación los perros agresivos son mascotas que atacan a otros animales hay 113 perros en san antonio designados como peligrosos y 123 perros agresivos hasta el domingo esto ha sido tpr noticias al día nos vemos mañana jueves con más reportajes de todo el estado siga nuestro canal en youtube o para no perderse ninguna historia desde el valle del río grande para texas public radio yo soy pablo de la rosa texas mutual sabe la importancia de mantener a sus empleados seguros en el camino juntos podemos reducir accidentes y conducir a texas hacia adelante su negocio es más seguro más fuerte mejor con texas mutual aprenda más en texas mutual punto com diagonal driver safety